Al culminar la Asamblea Ordinaria del mes de marzo, los integrantes de la Asociación de Cronistas Deportivos del Estado de Zacatecas, ACRODESAC, definieron buscar las opciones para generar en la entidad un espacio de charlas periodísticas en materia deportiva, con la finalidad de impulsar la labor de los representantes de los medios de comunicación. Así es, tenemos que iniciar con las mesas de discusión, las pláticas que puedan hacer charlas en la crónica deportiva entre los integrantes e invitando incluso al público en general, pero algo que tendremos por ahí pendiente en corto o mediano plazo es por qué no programar un congreso del deporte a través de la Asociación de Cronistas Deportivos, donde asistan todas las asociaciones interesadas en este tipo de asuntos, que creo que todas están involucradas, la autoridad correspondiente, tanto municipal como estatal, y por supuesto nosotros como organizadores, como Asociación de Cronistas, en un gran foro del deporte estatal. Así es, cuando menos la posibilidad de poder tener los puntos de vista expresados en cada una de las asambleas de la CRODESAC, es importante conocerlo y bueno, creo que en cada una de ellas salen opciones diferentes, propuestas diferentes que puedan ir fortaleciendo la actividad de cada uno de nosotros y en general, bueno, pues lo que hacemos todos los días, llevarle la crónica deportiva a la sociedad zacatecana y pues darle a conocer que la Asociación de Cronistas Deportivos de Zacatecas está agrupado por miembros que se dedican a esta actividad y que estará permanentemente en actividad para fortalecer este grupo y además para hacer mejor las cosas y llevar de mejor manera, más entendible, más directa, más adecuada la información de los acontecimientos deportivos que ocurren en Zacatecas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.